Los nueve meses que llevamos de pandemia no han sido suficientes para poner a punto una vacuna o un remedio contra la enfermedad, pero sí que han logrado inmunizarnos frente a las cifras que muestran la progresión. Así, imparable, avanza la enfermedad. Y así de imperceptible nos resulta. Cada tres minutos se contagia una persona. Cada 15 minutos se produce un ingreso hospitalario por el virus. Cada hora y media fallece un enfermo de coronavirus. Estas son las cifras. ¿Reaccionaríamos igual si además de escucharlas pudiéramos verlas?